¡Pepa Ventura! ¡Hola! Hoy he venido con mi bebé al campo Vamos a hacer un picnic Bebé, aquí estoy contigo ¡Cógeme! Uy, tenías ganas de estar en el campo, ¿verdad? Hombre Peppa, claro que sí mira que sitio más chulo A ver, a ver, a ver tenemos un montón de naturaleza por aquí mirad los árboles el cielo los pajaritos que están cantando ¡Qué bonito! ¡Y aquí hay un parque! ¡Bueno, bueno, qué guay! ¡Chulísimo! Sí, es súper chulo A mí es que me encanta la naturaleza Y aquí estamos vamos a pasar un día muy bonito tú y yo ¿Verdad, Bebé? ¡Qué bien con el césped! ¡Mira, Bebé! ¡Mira! ¡Esto es la hierba! ¡Tócala, tócala! ¡Ya verás qué bonita! ¡Muy suave! ¡Qué guay! Está súper contenta, ¿eh, Peppa? ¡Sí! ¡Yo también! ¡Me gusta mucho estar en la naturaleza! ¡Y a ti también, ¿verdad? ¡Claro! ¡Oh! ¡Mirad! ¡En esta bolsa he preparado todas las cosas para el picnic! ¡Pues venga! ¡Vamos a ir sacándolo! ¡Sí! ¡Vamos a sacarlo! ¡A ver! ¡Qué apañada, Peppa! ¡Mirad! ¡Aquí tenemos una bolsa llena, llena de comidita! ¡Con tuppers! ¡Mmm! ¡Judías, Bebé! ¡Te lo pongo por aquí! ¡A ver qué más tenemos! ¡Oh, platitos! ¡Toma, Bebé! ¡Para que comamos platitos! ¿Qué más tenemos? ¡Uy! ¡Esto le encanta al bebé! ¡Ja! Bueno, mejor será que no lo vea todavía porque si no, no va a querer comer nada más! ¡A ver! ¡Aquí tenemos un poquito de agüita! ¡A ver! ¡Vamos a abrirla! ¡Así! ¡Toma, Bebé! ¡Un poquito de agua! ¡Muy bien! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Qué más tenemos! ¡Unos vasitos de colores! ¡Que los vamos a dejar por aquí! ¡Más fruta! ¡Muy bien, eh! ¡Veo que Peppa ha preparado un picnic muy saludable! ¡Aquí tenemos ensalada! ¡Y otra ensalada! ¡Un picnic súper, súper sano! ¿Qué más? ¡Un montón de agua! ¡Y más tuppers! ¡Comicomidita! ¡Uy! ¡Me parece que Bebé tiene hambre! ¡Vamos a sacar ya la comidita! ¡Aquí tienes tu hamburguesita, Bebé! ¡Mmm! ¡Cómo come! ¡Qué rico! ¡Qué bueno, ¿verdad? ¡Ay! ¡Tenía hambre! ¡Yo también tengo hambre! ¡Mmm! 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 ¡Claro que le gusta a Peppa! ¡Cómo no le va a gustar! ¡Es una chulada! Y además aquí en un sitio tan guay. ¡Ay, no me pongas al revés, bebé! ¡Es que me mareaba! ¡Gracias! ¡Qué bien que está comiendo mi bebé! ¡Me encanta! ¿Cómo se come la hamburguesita, eh? Sí, la verdad es que sí. Le he puesto a mi bebé un gorrito en la cabeza porque hace mucho sol y no quiero que se queme. ¡Uy! Eso que ha dicho Peppa es súper importante. Cuando hace sol nos tenemos que proteger bien la piel con crema y la cabeza con gorras, gorritos y sombreros. ¡Qué guapa está tu bebé! ¡Cógeme, venga, que nos vamos a columpiar! ¡Gracias! ¡Cógeme, venga, que nos vamos a columpiar! ¡Venga, venga, que nos vamos a columpiar! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Gracias por ver el video.